Hola amigos bienvenidos una vez más al canal yo reparo mi carro gratis fácil y rápido el propósito del canal es que poder compartir con ustedes un poco del conocimiento que a través de los años de mi trabajo he adquirido reparando tanto carros viejitos como carros de modelos recientes en esta ocasión quiero hablar sobre el tema de los de los carros embrujados no sé si ustedes han tenido un carro que las luces se le encienden ellas solas era muy común en los años hace algunos años que veía carros de los años 80 y 90 ahora pues ya esos carritos viejitos ya casi no los vemos por acá que las luces se encendían ellas solas ustedes guardaban su carro en el garage en la noche todo normal y de pronto a la una de la mañana a los dos de la mañana las luces estaban encendidas y si se daban cuenta tenían que irlas a apagar y si no se daban cuenta pues amanecía la batería descargada estamos hablando de los modelos nissan de los años 80 y 90 que ocupaban este tipo de switch aquí falta la palanca de con que se accionaban los cricos y si la ven así de sucia es porque este es un switch que ya está en desuso tiene años de estar en desuso pues ya no veo de esos vehículos pues muy poco pero se me ocurrió que tal vez a ustedes les sea de utilidad este vídeo en donde les voy a enseñar por qué sucede eso porque las luces si ustedes dejaron el carro apagado y con las luces apagadas se encendieron también era común que iban manejando por la carretera ustedes llevaban las luces apagadas y de pronto los vehículos que venían frente a ustedes les encendían las luces porque ustedes llevaban las luces encendidas y decían bueno si yo no las he encendido ellas solas se encienden también se daba que iban conduciendo su vehículo y cuando ponían una vía para cruzar una luz direccional para cruzar se encendían las luces ellas solas y se volvían a apagar pues ahora les voy a decir cómo repararlo bueno definitivamente el problema estaba en un desajuste en el switch de encendido de las luces que es este aquí estaba el problema aquí yo ya lo tengo desarmado para mostrarles a dónde era el desajuste esto iba acá y estos son los contactos estos son los contactos que hacían encender las luces aquí le falta uno que es el que hace el cambio de altas a bajas pero esto que ven acá es el que hace que encienda las luces de cortesía o tie lamp y estos son los que daban el encendido al silvín derecho y el silvín izquierdo en casi todos estos modelos de carro y parecidos porque hay unos suites del mismo sistema que sólo tenían cuatro contactos pero en este caso éste tira el voltaje positivo hacia el silvín izquierdo y éste hacia el silvín derecho lo que se arruinaba en el caso de estos suites bueno si recuerdan esto funciona así cuando usted hace el cambio este cuando enciende las luces esto se separa se separa el contacto y cuando cuando apagan las luces se separa el contacto y cuando las encienden los contactos se unían se unen se separan se unen se separan se unen se separan que es lo que hace esa separación esa separación lo hace esta pieza ya les voy a mostrar permítanme que ya se pegó de tantos años de estar esta cosa en desuso pero ya vamos a lograrlo despegar ups no quiere despegarse bueno lo vamos a sacar acá vamos a quitar esto y vean vean cómo se mueve esta cosita blanca esta cosita blanca es lo que hace que el contacto se levante y baje para hacer contacto en estos lugares miren estas chichitas entonces por la parte de abajo había una pieza que se movía cuando ustedes giraban la palanca y empujaba esto hacia arriba y cuando lo apagaban esto bajaba aquí está abajo ahí está encendido y cuando lo levanta lo separa y está apagado pues dos cosas que se dañaban ahorita la muestro dos partes que se dañaban una podrían observar que esto se derretía esta parte de acá arriba ya se va a enfocar la cámara esta parte de aquí arriba se derretía permítanme que no sé por qué razón esta no me queda ahí está ahí está enfocando esta parte ustedes le van a encontrar derretida si se fijan esto no es plano es como una curva esta curvita hacía que se levantara el contacto o que el contacto bajara según se estuviera apagado encendido si esto se derretía ya no tenía el mismo movimiento y normalmente se quedaba el contacto unido porque no lo podía levantar eso es lo uno cuando eso sucedía o cuando eso le sucede basta que al contacto le pongan donde está si se fijan esta parte hace contacto con esto miren aquí justamente donde ven esas marcas es donde hace contacto si ya está derretido y ya no lo logra levantar lo suficiente van a poner van a limpiar esto esta parte la van a limpiar bien y van a poner un puntito de soldadura de estaño que lo pueden hacer con su cautín o con su soldador le van a poner un puntito y ese puntito va a compensar el desgaste que ya puede haber acá pero si esto no tiene desgaste por sobrecalentamiento si no se ha derretido entonces lo que más tendría a fallar por lo que las luces se quedaban encendidas es esta parte vean vamos a tratar de enfocarlo lastimosamente creo que no se va a poder enfocar amigos permítanme un momento ahí está por aquí se enfocó si se fijan esta parte tiene una punta y los dos lados de la punta tienen que ser exactamente iguales en este caso este está en buenas condiciones vean está parejo pero cuando ya estaba desgastado de un lado si ustedes si tienen un carro con este problema y ven que de un lado tiene mayor desgaste que del otro lado quisiera enfocárselo bien pero no sé por qué razón mi cámara no quiere enfocar permítanme voy a ver no amigos no sé por qué esta cosa no quiere enfocar como debería bueno vamos a tratar de explicarlo así si ustedes ven que a un lado ahí ahí enfocó perfectamente vean está parejo a los dos lados si ustedes ven que de un lado tiene más desgaste que del otro lo que van a hacer es invertirlo darle vuelta a que la parte gastada ya no haga contacto con la parte de abajo eso es la solución en esta pieza pero para poderle dar vuelta van a tener que desgastarle un poquito aquí esta jorilla porque si se fijan aquí es recto y aquí tiene como este canalito entonces le van a tener que desbastar un poquito aquí y un poquito acá para que logre entrar acá porque esto tiene lado si se fijan ahí entra bien pero si yo le doy vuelta bueno en este si entra permítanme no aquí no entra aquí no tampoco bueno entonces este si entra pero hay algunos modelos que cuando le dan vuelta aquí cuando le dan vuelta no entra tiene lado entonces lo que yo hacía si no entraba o lo que sucede yo creo que este ya lo desgaste pero si ustedes tienen problema que no que cuando lo giran digamos que está así y el desgaste está a la derecha cuando le dan vuelta para dejar el desgaste al lado contrario y no quiere entrar solo le van a gastar con una lija o un poquito en las orillas y ya va a entrar perfectamente lo importante que esto quede moviéndose holgado y que la punta esta que tiene desgaste quede al otro lado con eso amigos ustedes van a solucionar perfectamente el problema de su switch espero de que les sirva sé que todavía en muchos países existen de estos carros viejitos aquí en mi país también hay bastantes pero en la zona en donde yo trabajo pues no mucho y es una solución barata un suite de estos cuesta de una marca genérica alrededor de 60 dólares y son de bastante mala calidad no tienen una gran duración y encontrar un switch usado de buena calidad es bastante difícil porque ya casi todos están deteriorados pero con este truco que les acabo de mostrar yo repare en mi época muchísimos muchísimos de esos switch de una manera rápida barata con solo darle vuelta a la pieza porque el desgaste se generaba solo en un lado y al otro lado así que amigos pues ya se hizo largo este video espero que les sirva y si mis videos les son de utilidad suscríbanse al canal déjenme un me gusta y hasta la próxima